¿Ves estas imágenes? ¿Te gusta cómo está? ¿Quieres que esta playa, nuestra playa, se convierta en esto? ¿Ves este animal? ¿Te gusta? Pues lo estás matando. ¿Cómo? Simplemente... Con los plásticos. Así que antes de tirar cualquier cosa, piénsatelo y recíclalo. ¿El que recicla? No es el que dice el mar está sucio, sino el que no lo nos dice. ¡Gracias!